La zorra y el cuervo hambriento, de Esopo Un día un flaco y hambriento cuervo se posó en una higuera y viendo que los higos aún estaban verdes, se quedó en el sitio a esperar a que maduraran para comerlos. En eso una zorra vio al hambriento cuervo aterrizando en la higuera y le preguntó qué hacía. Una vez que lo supo le dijo, haces muy mal perdiendo tiempo confiando a una lejana esperanza. La esperanza se llena de bellas ilusiones, mas no de comida.